Gracias a toda la comunidad de esta Universidad Provincial de Oficios, a esta UPRO de Villa Mercedes, por cumplir sus sueños en San Luis, en nuestra tierra, confiar en San Luis y confiar en esta universidad que está naciendo. Felicito al señor Rector por el camino, por la comprensión, por entender los ADN de qué significa esta universidad en la provincia de San Luis. La enorme inclusión que tenemos que hacer en toda la provincia, para que la provincia participe en plenitud y con mucha alegría en un proyecto de crecimiento, de paz, de armonía, de justicia, de acordarnos de los más humildes, que siempre es muy importante. El año que viene voy a volver y vamos a tener más egresados y más alegría. ¡Gracias!